las 30 expresiones básicas lo primero que les recomiendo a mis estudiantes es que aprendan expresiones en inglés así podrán interactuar rápidamente con un extranjero al mismo tiempo sin saberlo aprenden gramática de manera natural debido a que se aprende la expresión completa donde la misma tiene una estructura gramatical a continuación agrupo 30 frases o expresiones que el alumno tiene que aprender las de memoria estas frases han sido estudiadas y seleccionadas cuidadosamente top 30 basic expressions track 2 listen and repeat number one hi 2 excuse me 3 what is your name 4 my name is 5 where are you from number 6 how are you doing how are you doing number 7 I am fine 8 nice to meet you 9 see you later 10 can I help you 11 I don't know 12 you're welcome 13 13 I'm sorry 14 I don't understand 15 that's great 16 yes I know 17 how do you spell it 18 have a good day 19 19 well 20 really 21 21 yeah 22 sure 23 thanks 24 bye 25 I guess 26 I hope so 27 I'm really sorry 28 28 it's good to see you 29 of course and 30 welcome to hi hola excuse me excuse me what is your name cuál es tu nombre my name is mi nombre es where are you from where are you from how are you doing 28 I am fine I am fine estoy bien nice to meet you un placer en conocerte see you later nos vemos después 29 can I help you puedo ayudarle I don't know no sé you're welcome de nada I'm sorry lo siento 29 I don't understand no entiendo that's great eso es genial yes I know see 30 how do you spell it 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 Sorry. Lo siento mucho. It's good to see you. Es bueno verte. Of course. Por supuesto. Welcome to... Bienvenido a... Por ejemplo, welcome to Dominican Republic. Bienvenidos a República Dominicana. You're welcome and welcome to are different. ¿Entiendes? O sea, you're welcome significa de nada, pero cuando dices welcome to... Bienvenidos a...